Kitty se quedó durmiendo en la cocina toda la noche y miren lo que hizo, este es un paquete de comida que yo no he abierto miren le metió diente si Kitty si estoy hablando de ti le metió diente tratando de abrirlo, lo digo obviamente porque tenía hambre voy a tener que ponerle un tape, ya que le había abierto otro huequito para que la comida no se dañe voy a tener que pegarle otro tape aquí también esta es la comida que le estoy dando actual a Kitty actualmente a Kitty le estoy dando a esta así que bueno Kitty, vamos a servirte la comida pues ya que te quedaste durmiendo aquí en la cocina no pudiste abrir el paquete pero bueno, voy a servirte el desayuno